El pico está tratando bien, un amigo se mete a lo más bien, porque el pobre ya lo quiso ser. Ahora tiene dinero de sobra, como sale sin pagar. Como le dicen en el centenario, por la joya que brilla en su pecho, ahora todo lo ven diferente, se ha acabado entre todos sus precios, con más por quinto en ciencias del año, ya lo ven con el cinto en el piso. Como el niño, el pueblo no va a marchar, pero no deja de trabajar. A los ángeles va a calabar, y regresa con un mineral, el vecino merece rengozar, y los comprobaros de lugar. ¡Arbolitos! ¡Gracias!